Con la temporada 2022 de Fórmula 1 entrando en su último tercio, podemos decir que es ya casi un hecho que el campeonato este año será una vez más para Max Verstappen. De conseguir su segundo campeonato, el holandés se sumará a una selecta lista de pilotos de la talla de Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen y Fernando Alonso. Con tan solo 24 años y un contrato con Red Bull hasta el 2028, ¿Será descabellado pensar desde ahora que Verstappen pueda convertirse en el piloto más ganador de la historia? Por imposible que esto parezca, debemos considerarlo seriamente, pues lo cierto es que número 1, la Fórmula 1 ya no es lo que era antes en términos de credibilidad. Número 2, estamos en medio de una terrible crisis de escasez de competencia. Y número 3, si algo hemos aprendido de los años recientes, es que los nuevos reglamentos parecieran estar hechos para que se inicien ciclos, y en cada ciclo haya solo un equipo dominante, uno que haga dinastía. No nos equivoquemos, lo que pasó en 2021 con Verstappen a la casa de Hamilton era algo muy necesario para la Fórmula 1, necesario para la transición y el cambio de mando entre equipos y generación de pilotos, pero sobre todo, necesario para aumentar los ratings que durante los últimos años se habían venido abajo precisamente por un aburrido dominio de Mercedes. Verstappen representó esa esperanza de tener después de muchos años a un piloto que suponía la única amenaza visible para Hamilton. Y aquí es donde la Fórmula 1, una organización que por desgracia ahora tiene intereses más económicos que deportivos, tomó ventaja de la situación y aprovechó los deseos de su público para generar más ingresos. Ahora, es Verstappen quien porta el número uno en su Red Bull y camina sin despeinarse para conseguir su segundo trofeo. El holandés tiene ya 9 victorias en 14 fechas esta temporada y en total suma 29 victorias en toda su carrera en Fórmula 1. La prensa sin duda tiene un papel muy importante para generar publicidad y en los últimos tiempos se han encargado de ensalzar al piloto holandés que recién consiguió su primer título no solo como el mejor piloto de toda su generación, sino también como uno de los mejores de la historia. Posterior al Gran Premio de Bélgica, he escuchado a varios conocidos personajes de la prensa latinoamericana poner al holandés en un pedestal con frases como que ya está solo 3 victorias de igualar el récord de Fernando Alonso, o que podría romper el récord logrado por Schumacher en la temporada 2004 cuando el alemán consiguió 13 victorias en una misma temporada. Y aquí hay que ser muy objetivos y no dejarnos llevar por tonterías mediáticas. Número 1. Las temporadas ahora son mucho más largas que antes y hay muchas más oportunidades para sumar victorias. Y número 2. Por muy joven que sea Max Verstappen, no estamos hablando de ningún novato. Este polémico porque es que en verdad fue polémico primer título conseguido en 2021, lo han conseguido en su séptima temporada como piloto de Fórmula 1. Para quienes ya lo hayan olvidado o no lo sepan, pilotos como Michael Schumacher o Fernando Alonso consiguieron su primer trofeo con tres temporadas menos que las que ahora tiene Verstappen. Si hablamos de Sebastian Vettel, este lo consiguió en su tercera temporada, y de Hamilton ya ni hablamos, que lo logró en su segundo año. Es decir, todos ellos, en sus respectivos momentos, lograron la gloria mucho antes que el holandés por poner algunos ejemplos recientes. Algunos incautos han tenido la osadía de comparar a Verstappen incluso con el mítico Ayrton Senna. Para ponerlos en contexto, Ayrton debutó en un Toleman en 1984 y murió en un accidente en la temporada 94. Es decir, que su tiempo efectivo en Fórmula 1 fue de 10 años, de los cuales solo 6 tuvo un auto competitivo cuando entró al equipo McLaren en 1988. Si vamos a comparar, hay que decir que Verstappen lleva casi 8 años corriendo en un auto competitivo, y sus números son 16 poles, 29 victorias y un campeonato. Con todo y que Ayrton le tocó a una época donde las temporadas eran mucho más cortas, sus números siguen estando muy lejos de los obtenidos por Verstappen. Senna, con dos años más que los que ahora tiene Verstappen en Fórmula 1, logró 65 poles, 41 victorias y 3 campeonatos. Eso sin considerar todas las desventajas que tuvo que sopesar el brasileño durante sus años en activo. Pues no solo no tuvo a un Sergio Pérez cuidándole a la espalda, sino que su compañero de equipo fue nada menos que su principal rival Alain Prost. Un tipo cuatro veces campeón y el piloto protegido en esos tiempos. A Verstappen, desde el año 2014 nos lo han querido vender como un fuera de serie, dándole incluso la oportunidad de subirse a un Fórmula 1 desde que tenía apenas 17 años de edad. Algo inédito y si me lo preguntan, bastante cuestionable. Y aún con eso, no fue capaz de romper el récord del piloto campeón más joven de la historia. Pilotos de su misma edad como Charles Leclerc o George Russell, también de 24 años, se encontraban compitiendo en categorías inferiores cuando Verstappen ya se fogueaba en Fórmula 1. Leclerc debutó en Fórmula 1 hasta el 2018, mientras que Russell lo hizo hasta el 2019, cuando Verstappen tenía ya cuatro años de experiencia en Fórmula 1. Y por si esta ventaja no fuera suficiente, Verstappen apenas en su segundo año prácticamente se convirtió en el piloto número uno de un equipo de la talla de Red Bull. Sin duda, el equipo más fuerte de la última década junto a Mercedes. Mientras que el resto de su generación, que vendrían a ser hoy amados su competencia, no han tenido ni la misma cantidad de años de experiencia ni la oportunidad en buenos equipos. Porque seamos honestos, ni Alfa Romeo, ni McLaren, ni Williams, ni Ferrari han sido contendientes en los años recientes. Es cierto, Red Bull fue de menos a más, y les costó mucho llegar a diseñar un coche ideal capaz de estar en la cima. Pero todo esto es mérito de los ingenieros, pues lo cierto es que Verstappen durante los casi ocho años que lleva en el equipo tampoco es que haya aportado mucho para desarrollar el coche. Como sí ocurrió con otros grandes pilotos como Michael Schumacher o el mismo Fernando Alonso. También hay que reconocer que no fue sino hasta la incorporación de Sergio Pérez a Red Bull que Verstappen contó con el apoyo incondicional que jamás hubiese soñado de ninguno de sus compañeros anteriores. Lo cierto es que desde que Pérez llegó a Red Bull, se ha cuadrado como el fiel escudero de Verstappen y ha seguido al pie de la letra las órdenes del equipo en aras de defender a capa y espada la posición de su compañero. Y la verdad sea dicha, Verstappen ha tenido más ayuda de parte del mexicano que cualquier otro segundo piloto de cualquier equipo. Verstappen ha estado muy cómodo corriendo para una misma organización desde el año 2015, que es hoy día la mejor de toda la Fórmula 1. Más que una aspiración, el holandés tiene hoy la obligación de ganar el campeonato, pues la realidad es que no tiene competencia. Este año, el holandés bien podría tomarse otro mes de vacaciones y seguiría estando al frente cuando regresara. Resulta curioso y hasta sospechoso que esta última temporada la Fórmula 1 no haya dado oportunidad a ninguno de los jóvenes que venían de categorías inferiores y los pocos puestos vacantes que hubieron fueron ocupados por pilotos ya desahuciados de la Fórmula 1 en el pasado por bajo desempeño. De hecho, este 2022 con la entrada en vigor de las nuevas reglamentaciones, era la oportunidad perfecta para que viéramos a pilotos novatos entrando a la competición y hubieran comenzado su proceso de adaptación en igualdad de condiciones que el resto de los pilotos. ¿Se han preguntado por qué en la plantilla de pilotos este 2022 no vimos prácticamente ninguna cara nueva? Es como si de alguna manera quisieran blindarse de cualquier posible intromisión para darle a los pilotos que ya estaban en Fórmula 1 al menos un año de ventaja de adaptación a los cambios técnicos. Se presta a pensar que hubo incluso miedo de parte de los inversores de la Fórmula 1 que este año, al tratarse de coches más pesados y más parecidos a aquellos usados en categorías inferiores, que algún piloto debutante pudiera de pronto adaptarse mejor que el propio Verstappen, un Verstappen por quien ya han invertido mucho en su imagen como el mejor piloto de la actualidad. Pero, ¿por qué Verstappen? ¿Es de verdad tan carismático como nos lo quieren hacer ver? Recuerdo que en el pasado mucha gente fue detractora de pilotos como Lewis Hamilton o el mismo Fernando Alonso porque lo consideraban una persona de difícil trato. Pero es que Verstappen tampoco es que sea la persona más humilde. En muchas ocasiones se ha mostrado muy pesado con sus propios ingenieros, así como con los demás pilotos, sin mencionar que siempre tiene una actitud de ir muy sobrado sobre el resto. Una actitud que ha tenido desde incluso antes de haber siquiera ganado algo. Su talento es indudable, pero por muchas razones no son suficientes para justificar su actitud. Que no se olvide que gran parte de su dominio este año se debe más a los errores de Ferrari. A eso se suman las ventajas groseras que vemos en su Red Bull sobre el resto de los coches en algunos circuitos. Por poner un ejemplo, tenemos lo ocurrido en el Gran Premio de Canadá o más recientemente en el Gran Premio de Bélgica. Si manejas un coche que le saca un segundo y medio por vuelta al resto de los pilotos y saliendo desde la posición 14 terminas primero a más de 17 segundos de tu propio compañero equipo, no confundamos, eso no es dar un masterclass. Eso es darle una paliza de aquellas que suceden cuando de 20 coches solo hay uno que está totalmente en otra categoría. Seamos coherentes, que todos los pilotos se hagan a un lado para dejarte pasar en la recta porque no tienen cómo detenerte no es hacer adelantamientos magistrales. Esto es una completa tontería. Eso es exactamente lo que pasaba en la Hamilton, pero parece que a muchos esto ahora se les olvida. Aquí lo curioso es que los cambios en el reglamento que se dieron esta temporada se pensaron precisamente para evitar esto. Se buscaba favorecer la competencia, la equidad y el espectáculo. Nada más alejado de esa realidad. La Fórmula 1 no cumplió con lo prometido y lo peor es que empieza a haber una seria amenaza de que ese dominio que vimos con Mercedes se replique ahora con Red Bull. Y mientras toda la prensa engrandece cada actuación de Verstappen, ¿qué acaso nadie se pregunta qué tiene el coche de Verstappen que no tienen el resto? ¿Qué no tiene el de Pérez que es su compañero? ¿Por qué nadie se atreve a cuestionar si hay ilegalidad en el carro de Verstappen así como lo hacían en la época del dominio de Mercedes? ¿Por qué el rendimiento de Pérez cayó estrepitosamente desde que ganó en Mónaco? ¿Por qué Pérez permite que Helmut Marko se la pasen inmuneándolo y admirando a Max Verstappen? Salir de la dinastía Hamilton para entrar en la de Verstappen, ¿realmente es esto lo que le conviene a la Fórmula 1? Para bien o para mal, el hombre Max Verstappen ya ha comenzado la carrera por reemplazar antiguos récords. Pero siempre quedará la duda de si su historia habría sido la misma de haber tenido un Ferrari certero este 2022 o si Latifi nunca se hubiera estrellado en esa última carrera del 2021.